Hola, ¿cómo estás? Te habla Maribel de Cardona de marimeldacardona.com. En este momento estoy aquí en Cuba, estoy en la Plaza de la Revolución, y pues disfrutando del momento y aprendiendo mucho sobre cómo piensan los cubanos, cómo es su forma de ver la vida, cuáles son sus sistemas de creencias, y la verdad para mí en este momento es como hacer un viaje realmente, es un viaje al pasado, porque pues la estructura de la ciudad de verdad que es muy linda, es hermosa, solo que está un poquito, digamos, olvidada la parte física. Una de las cosas que me gusta mucho de aquí, de la ciudad, es que se promueve mucho la cultura, se promueve mucho el deporte, la educación es gratis, la medicina es gratis. Sin embargo, algo que me ha sorprendido mucho es que se manejan dos monedas, una que es una moneda para nosotros los que somos turistas, y otra moneda para el que vive acá. Entonces, siempre hay algo, ese manejo me parece interesante. Y otra cosa interesante es que el cubano es una persona muy inteligente, es una persona que se expresa muy bien, casi con todas las personas que he hablado, tienen una mentalidad que yo pensé, o sea, yo me imaginaba que el cubano era una persona de una mente cerrada, y no, es una persona bien atenta, muy amables, muy serviciales, y la verdad que a nosotros los turistas nos atienden súper, súper bien. Y sabes una cosa que le digo yo a uno de ellos, usted es vendedor, y me dice, no, y yo dice, ¿por qué sabe atender también a las personas? Una de las cosas es que a veces el trato con las personas es bien importante. La verdad que me ha gustado mucho cómo nos atienden, cómo nos llevan a los sitios, cómo nos recomiendan las cosas, y veo un futuro de Cuba, si se puede abrir esas relaciones a nivel internacional. De verdad que veo un gran futuro aquí en Cuba. Bueno, pues dejo con este paraíso, que es Cuba, es una ciudad divina, hermosa, y con demasiado potencial. Pienso que es una ciudad bella y hermosa, que en un futuro puede hacer una combinación de un gran modelo económico. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.